Es relativo a la guerra de sucesión entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Viene sabido que el Marquer de Villena apoya a Juana la Beltraneja y que los reyes católicos animan a las poblaciones de su arquesado a que se rebelen contra sus señores. Tanto es así que alcalde del castillo, don Gonzalo de Llín, perteneciente al Marquer de Villena, se acuartela en el castillo y los vecinos de Almanza, junto con el capitán Gaspar Fabra, que venía de Caudete, que un capitán aragonés pone en sitio al castillo de Almanza durante un año en cero. ¿Cómo se consigue entrar al castillo cuando don Gonzalo de Llín, un año después, firma la capitulación? Porque todos los integrantes que están dentro del castillo, todos los defensores, han muerto por peste. Eso nos hace una idea de lo difícil que era conseguir esta fortaleza. Voy a dar paso a Juan Lucio para que explique a los dos caballos que tenemos aquí en la misma armadura. Ya estamos en la baja edad media. Recuerden que decíamos que la alta edad media sería una espada corta, que cortaba casi con la emoción. Si no, la otra es la espada corta de la presentación que estamos haciendo en la caja corta... Y es bueno. Y resulta que para los... Con la dos espadas es que la punta se hace más fina para abrir la salida de las otras valles. Está justo en el siglo XIV. El caballero se va armando, se va armando para... , a la red de un lado, con el de esas partes de la armadura de forma que, la espada se va en la caja mucho, y al menos en la zona. Debajo de este chaleco de coloriente, que lleva una serie de placas, que se llama brigandina, que lo acompaña el beso propio de la armadura que podría que no cobre completamente el cuerpo, de forma que lo que lleva es lo que se llama armadura transicional que pasa de la cota de mayas a arnés blanco que es lo que lleva este caballero. Hoy así es una armadura muy bien aplicada para luchar contra este tipo de armas, por lo cual se va a desarrollar los anciantes que a lo largo del tiempo el armamento ofensivo y defensivo van a la par, se abandona esta estada de plan sube y se busca otra arma, lo cual no debe de poder hacer. Este arma es de duelo para caballeros sin armadura. Para los caballeros de la patria se usa el partido de guerra, que es como una riqueta muy fuerte, que es como una riqueta que la aplasta, rellorándole y en nuestra final. Cuando es una luchante caballero se usa este tipo de daga, que es la daga de los pezones, o de laras por la banal en acción. El caballero de la patria tiene unas partes perfectamente protegidas y otras que no lo están. Si levanta la mano al final, esta parte queda completamente protegida en la esquina, cosa que yo intentaré prestar. Este arma no podría prestar seguridad que tuviste la duda. También podríamos buscar cualquier ligura en el cuello de presión y presión en la esquina. En este caso, a veces se solía poner una cuota de mares en el cuello de los pezones, se llama así, para poder ser. Evolución de esta armadura de la patria, como dice, es un gran blanco, que puede ser que lleva dos problemas. Como ven, es una evolución. Ese tipo de bota va mucho más exatado, mucho más cortecido. Y ahora vamos a ver entre ellos un pequeño exato de demostración de cómo se quedó un vuelo con la fe blanco. Ambos son practicantes de iglesia. Ambos son recreadores. Los dos tienen sentido común. Es decir, que no van a ver nada que van a hacer películas. Olídense de hoy. ¿Vale? Sáquenlo de su cabeza y dame un poco. ¿Vale? 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 Vamos a ver. ¿Vale? 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 Vamos a ver. ¿Vale? 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 Vamos a ver. Tienen que comprender una cosa. Esto que llevo en la mano. ¿Vale? Que es una réplica. Real. De las armas que hay en el museo. ¿Vale? Ni pesaba tanto como imaginan. Ni si cortaba muchísimo más de lo que quiere. Piensen con un ejemplo en lo que dicen de la espada del Cid. La espada del Cid, siglo XIII, la de una mano, pesaba 5 kilos. No. Eso es imposible. No se puede manejar con 5 kilos. Por ver, yo. Coger una cojera de agua a 5 mil kilos. ¿La pueden manejar? No. Por su espada, tampoco. Debe ser ligera, suficientemente rífida, como flexible y con otro objeto. Lo primero que nos enseñan en las películas, por ejemplo, es que cuando le tenemos mucho miedo a él, levantamos las espadas. Y en él la dejamos con la espada cortándole con una facilidad asombrosa. Si hay un árbol de trasta, ¿tienes? Bueno, pues no. Si yo estoy en guarida con ella y le voy a levantar las manos, apaga. Ya está. ¿Se ha acabado? Sí, sí, ya. Bueno, lo pueden decir. ¡No! ¡Qué poco científico! ¿Puedes explicar un poco algo bastante? Pues sí, vale. En este caso, para reparar. Ya está. Esto, si tengo suficiente capacidad de hacer. Si aún así, la idea de dejar caer, no la tenemos como la sujeto. La retiro y le empiezo a jugar con buena manita de paleta. Entonces, lo primero que tienen que entender es que estas armas se bajan de una forma científica. ¿Qué hay que decir eso? ¿Qué dicen? Con un cuerpo metódico, pedagógico, de aprendizaje. ¿Aquí? Ahí, señala, se importa que de lo primero que tenéis será su first de su arma. Y decida, aquí se repara la mente. Es un peligro para mí. Ahí. Ahí ya está. Ahí quiere decir. Ahí tiene que decir. Pues no me va a pasar. Pero aquí ya hay. Ahí ya que hace porque la actuación será tan linda de la, en nuestros libramientos, que de tiempo de hacer libramientos yo voy a llegar ahí. Si no es capaz de arrancarle el tiempo, cuando descubre la línea que está descubrienta, avanzo, como se dan cuenta, paso del pie delante, se le haría poco jugable. Esto es lo que se llama misa espalda o cuerpo. Se le haría que formar un tajo ante un tajo en su meta y luego se le haría que concluir con el cuerpo. O entregar acciones más de cuerpo. Viene aquí. Aquí hay muchas acciones que se pueden hacer. La primera fácil es esta. También puedo cogerle la espalda de las piedritas. Ella, por supuesto, puede accionar. Si yo aplico fuerza, le puedo meterle como aquí y golpearme. Si yo soy suficientemente mucho, se lo puedo parar, pero si no lo recibiré. Pero como ven, no es científico. Es tan elaborado, tan difícil de hacer, que lo que hace de las piedritas es para que hagan él. No para que parezca real. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. La próxima vez que vean a Águila Roja, que sepan que no es así. ¿Vale? No es así. Aplausos. 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 No se ha dicho nada. Se ha ganado las maduras. Se ha ganado las vellas. Aplausos. No hemos dicho nada. Seguimos. Aplausos. Ahora han visto como también ha ganado la posición como cualquier otro arte marcial, aprovechando la ingeniería social y le ha sujetado a la muñeca poniéndole un poco en la cara, poniéndole porque le caen bien y son amigos. En una situación real, una manchazada con el poco... Bueno, esta cosa pasa cuando no tiene escudero. Otro...otras pequeñas temas y acabaremos. Como ven, van con mucha atención a entrar a las bravas. Y después del campo de misión que tienen mis regalos infinitados, el campo de misión que tienen mis regalos infinitados, el campo visual está muy, muy limitado. Bueno, esto... Acaban de ver cómo ocurren a la laga en la novela. porque la que me cumple. Unas gracias a todos los mayores. Aplausos. ¡Gracias! Aplausos. Aplausos. Vamos a ver. Esta laga, la parte de la cara de la vela, como pueden ver es un vestirete que da palito, es fuerte, es larga, está muy agilada, cuando esto viene aquí, encima aplicamos todo ese peso por mejorar, no soy yo, que soy yo, que no lo sería capaz, pero si de ahí se metió con todo su peso, es para cuerpo a cuerpo. Gracias por ver las malas que no son útiles, pasamos a usar la laga de rodillas, así que por favor, un fuerte aplauso para ello. Otra vez, otro siglo más, y en primer lugar, antes de seguir, señalame las gracias a todos los recreadores y todos los practicantes de clima que tenemos hoy, que han venido desde el tercio mismo, en la sala de armas, caballeros de Aguasí, de la sala de armas, marqués de Villena, y de la sala de aquí de armas de almansa, después de clima, danas. Vamos a pasar al siglo XVI y al siglo XVII, entre los llamados siglos de Europa españoles, en los cuales la esgrima transciende más allá de matar al contrario, y se convierte en un instrumento matemático, filosófico y biomecánico, en el cual prima más la defensa que el ataque al contrario. Bueno, en 1529, los almanceños se quejan al emperador Carlos V de que los hombres del marqueseo de Villena les robaban las armas y les hacían luego pagarlas otra vez. Se envía una carta al emperador Carlos V, y el emperador Carlos V da derecho a todos los almanceños a llevar espada, daga y armas de fuego, tanto en poblado como en despoblado, de manera que es un derecho exclusivo de los habitantes de Almasa en aquel momento. Más tarde, Felipe II limita un poco ese derecho y establece un toque de campanadas al anochecer, de manera que si alguien iba armado, tenía que llevar una luz consigo para avisar de su presencia. Y en ningún caso se podía llevar una daga solo. O llevas una daga, y si llevas la daga, tienes que llevar una espada. Porque era muy fácil la cuchilla y esconderla. Si llevas una espada, se nota más. Y entonces te veían venir, y si vienes a por mí, que vea que llevas una espada. Esto era muy fácil de ocultar aquí, yo no llevo cava, porque no voy del siglo, pero este ejemplo vicente, si se la tapara, sería muy fácil de ocultar, y en una noche, sacarla a cuchillar a alguien. Mientras que la espada era más visible, y por ese motivo se tendría que llevar la daga. Avanzamos un poquito más, y en 1640, Almanza se convierte en plaza de armas. ¿Qué significa eso? Significa que el rey por aquel momento, Felipe IV, envía para la defensa de la ciudad, ya que es frontera entre los reinos de Valencia y de Castilla, mil picas, 800 mosquetes y 800 arcabuces para la defensa de la ciudad, que serán almacenadas en el Concejo, por si se necesitaran. También es reseñable que existen unas milicias concejiles, de manera que existían una serie de habitantes en la población, que disponían de sus propias armas, y que podían ser convocados en caso de defensa de la ciudad. Esto solo se produce, importantemente, una vez, en la guerra de las alpujarras contra los moriscos, en los cuales 150 almanseños son convocados por el rey para luchar en esa guerra, una de las más sangrientas que ocurre en la península en esos siglos. Así que sin más preámbulos, ¡Muchas gracias! Bueno, la batalla de la mesa, la recreación de la batalla de la mesa, tiene nuestro especial cariño, porque está muy en nuestro corazón. Hace mucho que empezamos a venir, siempre nos han ofrecido mucho cariño, y con mucha tolerancia, porque saben que nosotros le creamos, sobre todo, en el siglo XVII. Pero aún así, nos permite unas pequeñas modificaciones en nuestro punto de vista ambiental para poder venir a estar a su lado. Bien es cierto, y lo digo con la razón bien es cierto, que la grima de la época viene de muy lejos. La grima española se hace allá a principios del siglo XVI, y llega hasta el siglo XVIII, donde hay tratados que aún recogen. La técnica de la espadilla que hemos visto utilizar todavía en 1805, fecha en el principio de tratado de la novia hebrea, aún se sigue usando no sólo los nombres, sino también los principios, las técnicas propias y la espadilla rojera, que vamos a pasar a ver en este momento. La elegancia visual de los repasos, tanto en el siglo XVII como en el siglo XVIII, va más allá de toda imaginación posible. Tanto es así, que pueden ver a dos proyectos de tratamiento en el siglo XVIII, uno, y un señor que dirige el ejército, que dirige el ejército, y otro que viene armando hasta los 10. y otro que viene armando hasta el siglo XVIII. Muy bien. Les recuerdo que ahora después, vamos a poder disfrutar de una demostración de armablanjas, y otra vez de armar el pueblo. ¿Vale? Vamos a hacer uno de los principales de nuestra tercera sección del siglo XVII. ¡Vale! 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 ¡Ma, muri. Mólaar mungkin La equipación es en parte similar a la de la Iguda. Que es un normal... Bueno, con un viejo, de Villaveron, sepa codeñónufficientos. Son maquetes. Estas curiosas buelpaldas de Pueblora, que son bu lekkerborda, se llamaban los apóstoles, Entonces, ya saben que en la época, la religión, la filosofía, los hombres de la vida, estaban todos cogidos de la mano. La elevación del soldado de la escena es más de 16, el soldado de la derecha es más de 17, pero ambos son igual de bravos y el fa igual de bien y no nos emocionaron a la derecha. Vamos a ver unas pequeñas técnicas del 17, ¿vale? No me voy a extender mucho porque si me dicen, Lucio, tienes que hablar de espadas. Esto va para largo, ¿vale? Porque necesitas mucho de... Pero, por favor, bien, bien, bien. Gracias. 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 Vamos a ver unas técnicas sencillas para ellos. Jerónimo de Carranza, comendador, escribe un libro, un pedazo de libro en el que se recoge las experiencias de una anima matemática, basada en la física y en la ciencia. Y que detiene la clima como algo que se puede ver como un resultado, no como producto de unas piernas jóvenes, un corazón de la cara o una anima matemática. A lo largo de su institución hay un gran sector, hay una escuela y la traducción. La escuela es de la verdadera estética y también la biotécnica es de la vulgar de estética. Vamos a ver cómo las historias de la vulgar de estética y las compararemos con la verdadera estética. La misma técnica de la vulgar de estética se conocía. Fíjense, esta técnica que me lo hacía en la formulación se llamaba la cornada. Era tan sencilla como, o sea, hacia atrás, cuando él intentaba aplicar fuerzas en la hoja, eso es gracias a hacer esa formulación de la antigüedad. Fíjense que por aquí en la jornada tome un toro, que tiene dos finalidades. Una herida. La otra, por si acaso. No le quiero asustar. Imagínense esto viniendo así. A la cara. Lo que puede llegar a hacer. Me viene. La vulgar destreza de cava de Kamikaku. Era muy cercana a la comida. Porque, por ejemplo, la luna no se llamaba vestida. Era nada más una herida que después de la hoja. Y con todo el empoderado. Y con todo el empoderado. Con todo el empoderado. Con todo el empoderado. Y con todo el empoderado. Que en algunos casos. Si el hierro. Al ver una bebé, se aparta. ¿Eso? El hierro. Dele a nadar con la fuerza del suelo. Y la fuerza que le meten a tu post. Si aparta el hierro, no es súper nervioso. Si alguien pretende hacer una envestida. Bueno, Pachocana normalizaba todo muy bien. No pasa nada. El momento que la espada está bajando, establecemos el ángulo recto. Ya saben ustedes lo que viene a continuación, ¿no? El trincho como en la cintura, yo sé. Lo ha hecho muy bien. Lo ha puesto el ángulo recto perfectamente. Pero no ha llegado. No ha llegado el cuerpo. Imagínense que no le da cierto hacer el ángulo recto, ¿vale? No pasa nada. Si llegamos a esta situación, formaremos un medio tajo para acá, aquí. Fuera. Y, aun así, si nos viene a sujetar bien, le tenemos que sujetar nuestra mano. ¿Me entiendes? Les importa que esto es matemático y esto es instintivo. No hay nada. La verdad es que esta isla trabaja en unas situaciones de ángulos, líneas, trípulos que se han imaginado. ¿Puedo hacer un poco? No. Es que este. No hay nada. 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 Pero no hay nada. que es, sujetando de forma comunitaria que no hay nada que ver al pueblo, puede mirarse como una persona más, si se mira, pues lo mejor se leo, si lo aprendemos a poner en la mano, yo le pido el pueblo, le pido el pueblo, le pido el pueblo, le pido el pueblo. Si, si todo lo que me da, le pido el pueblo, le pido el pueblo, le pido el pueblo, le pido Un tipo de detección totalmente controlado, cuatro tretas, cuatro tretas eran, digamos las más importantes, les explico brevemente, tretas sencillas, estocada, trajo, por tres, retagos, por tres, esto la puede hacer cualquier medir un extraño, las de sucesión son, Gracias. 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 Prupa. Muy guardia. Vamos a ver unas retras. Una manera más. A la que no queda doctrinos. Y nos dicen, lo que se llama la repateria. Y la repateria nos deja en el ancho o esto. A los peores respalados. Esto es de la vulgar destreza. La verdad es que tiene destreza desde hace par de años. La verdad es que es difícil. ¿Qué te parece? 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 ¿Has visto la daga? ¿Cómo llegan a esta? ¿Y es que se decía un nivel para el cual se tenía centena a cuatro cuadras? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? ¿Cuánto más, no? ¿Es la llave? Bien, la presentación, y yo llevo en cuenta que ya salta la presentación, con mucho cuidado, diría que llevamos caletas para que vean el reciclado. Recuerdo que esto es lo más parecido que van a ver al fin, porque no llevamos caretas. En realidad caretas no vamos a sumerir legos innecesarios. ¿Vale? Solo vamos a jugar para que lo puedan hacer. Por cierto, un golpe aquí no va a llegar con la espada. O pincar o cortar. O pincar o cortar. Pero cortar en la cara, si no es mi cuerpo no soy de la cara. Gracias. Eler. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.